¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarles y espero que hayan llegado muy bien a este punto de encuentro. Les cuento por qué, porque hoy día vamos a conversar con un especialista en el tema del sueño. ¿Cuántas veces hablamos de que hoy dormí mal, ando como con la cabeza así, que qué sé yo, voy a dormir un poquito de siesta, etcétera, y se nos pasa? Pero de repente esto ya se transforma en un hábito y el tema es ya tratado médicamente. Vamos a hablar con el doctor Leonardo Serra. Él es neurólogo de adultos y es especialista, obviamente, en el tema del sueño y es docente de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universal Desarrollo. ¿Cómo está usted? Muy buen día, gracias por recibirnos. ¿Durmió bien? Sí, afortunadamente, dormí bien. Muchas gracias, Miriam, gracias por tenerme aquí. Oiga, doctor, por estos días yo no tengo muy claro al final si fue el 18, si fue el 15, si fue el 13, si fue en unos días más. Resulta que es el día internacional, del sueño, para visibilizar estos trastornos que suceden. Es por estos días, ¿verdad? El viernes 17, esa es la fecha de este año, cambia todos los años, pero el fondo tiene que ver con uno de los viernes de estos primeros días de marzo. Ya, perfecto. Oiga, doctor, a ver, partamos por lo que hablaba recién yo. ¿Es tan así? ¿Es verdad que de repente uno puede dormir mal porque tiene una preocupación, porque, no sé, tenía mucho calor, porque tenía mucho frío? Pero cuando esto ya se ha transformado casi en una cosa crónica, es médicamente tratable, cuéntanos un poquito que es un trastorno del sueño. Bueno, sí, efectivamente, digamos, una de cada tres personas va a tener en algún momento del año alguna dificultad para dormir, pero eso se considera esperable, justamente porque el vecino metió ruido haciendo una fiesta, porque uno comió muy pesado y le cayó mal la comida, etcétera, porque uno está con una molestia. Eso puede ser esperable en la medida en que sea autolimitado. Una preocupación también nos puede quitar el sueño, ¿cierto? Tengo que dar una prueba mañana, entonces eso me tiene preocupado, etcétera. Pero ya cuando esto se mantiene en el tiempo, y nosotros hablamos de insomnio crónico cuando ya son más de tres meses, teniendo molestias tres veces a la semana o más que hablamos de un insomnio crónico. Y eso, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, que es tener un entorno adecuado para dormir. Porque si vivo arriba de una discoteca o en un lugar donde pasan camiones todo el día, pucha, evidentemente igual va a ser insomnio, pero ahí la causa es como muy evidente, muy obvia. Entonces ahí no es una enfermedad por sí sola aparte. Y además tiene que tener consecuencias en el día. Porque una persona que duerme muy poquito en la noche puede ser simplemente que necesite dormir poco. Son unos pocos afortunados, que son más o menos un 1% de la población, que duermen muy bien, quedan bien con poquitas horas. Se llaman dormidores cortos. Y que lo han hecho de siempre, y que justamente su característica es quedar bien con esas poquitas horas. En cambio, la mayor parte de la gente cuando duerme menos, quedan irritables, quedan con dificultades de concentración, quedan con síntomas físicos. Les duele la cabeza, como usted mencionaba, les duele el estómago, andan mal todo el día. Entonces, y empiezan a sufrir justamente consecuencias por este poco dormir o por mal dormir. Una de las características del dormir fundamentales es que el sueño sea reparador. Y si el sueño no es reparador, no despertamos relativamente descansados por lo menos, es que algo está mal con nuestro sueño. Oiga doctor, ahí usted dijo varias cositas, entonces me entró una duda. Por ejemplo, un tema es, de repente hay gente que no se puede quedar dormida, que le cuesta conciliar el sueño. Y por otro lado anda con somnolencia durante todo el día. ¿Cuáles son, usted diría, los trastornos más, no sé si los más recurrentes, pero los que ustedes más ven en consulta? Hay dos grandes grupos. El primero es justamente la gente con insomnio. Y ahí hay distintos grupos. Está la gente que le cuesta quedarse dormida, la gente que le cuesta mantener su sueño, o sea, que se despiertan en la noche y no pueden volver a quedarse dormidos. Y también dentro de este mismo grupo, la gente que tiene un sueño no reparador. O sea, que duermen, pero no descansan. Todo eso nosotros lo consideramos insomnio. Y esa es probablemente la principal causa de consulta, ya tanto en medicina general, digamos, como en la gente que nos dedicamos a trastornos de sueño. La otra gran causa de consulta en quienes vemos trastornos de sueño es la gente que ronca y que no descansa bien asociado al ronquido, porque hay mucha gente que ronca, pero a pesar de eso descansa bien. Pero dentro de la gente que ronca hay un grupo que no descansa bien, que amanece como si no hubiese dormido nada y que con mucha frecuencia ese ronquido está asociado a pausas respiratorias. La pareja ve que entra ronquido así, la persona como que se queda y al ratito vuelve a respirar. Eso es lo que nosotros llamamos apneas de sueño, con pausas para respirar que se producen. Lo más frecuente es porque está obstruida la vía aérea, ya porque tiene muy angostas, amígdalas muy grandes, por el sobrepeso. Y eso hace que el cuerpo cerebro esté obligado a despertarnos para poder retomar la respiración a costa de interrumpir el sueño numerosas veces durante la noche. Puede ser hasta 100 veces cada hora de sueño. Eso produce evidentemente un sueño de muy mala calidad con muchas consecuencias negativas. Ya, perfecto. Oiga, pero hay algunos roncadores compulsivos que de repente no se acuerdan de estar despertando a cada rato, pero el que duerme al lado o el que trata de dormir al lado es el que sufre las consecuencias de tener que estar pegando codazos, ¿no es cierto? De hecho, la mayor parte de la gente que hace apneas no es consciente de hacerlo. A veces incluso como dicen, no, si a las perdidas me llego a despertar con mi propio ronquido y sienten que los despiertan los ronquidos, pues ni siquiera son, digamos, conscientes de que tienen una pausa respiratoria. Son los menos los que se han sentido ahogados. Y eso porque el cerebro nos defiende, nos despierta antes de que lleguemos al ahogo propiamente tal. Tenemos que estar como muy avanzados para que ya, es como el cuento el roberito y el lodo. Al principio corren todos, ¿cierto? A ayudarlos apenas hay señal del alma. Pero ya cuando ya son cien veces lo mismo, llevo años en el mismo cuento, el cuerpo ya no reacciona hasta que estamos con mucha baja de oxígeno y con amnias muy largas. Entonces, ahí recién puede que la persona se haga consciente de estar haciendo pausa respiratoria y despertarse de pausa muy grande. A veces las personas llegan a soñar que se están ahogando o que lo están asfixiando y se despiertan con esa sensación de ahogo y lo desperan también dentro de los sueños con esa idea. Pero la mayor parte de la gente pueden, como digo, tener cien amnias por hora, o sea, hacer ochocientas amnias en una noche y aún así no tener idea de qué están haciendo eso. Ya. Ahora, entonces es fundamental que la persona que vive con esa persona en realidad sea quien le obligue de alguna manera a ir a un médico. Porque ¿qué pasa si de repente esa persona le dio la apnea y no despertó o siempre va a despertar o siempre va a pasar el cerebro rápidamente actúa? Pero me imagino que ahí hay unos segundos en que el cerebro deja de recibir oxígeno. ¿O es mentira mía eso? No, no, no. Sí, es así. A ver, en los niños muy pequeños, en los lactantes que están recién nacidos y en cerebros inmaduros, sí se pueden producir estas amnias que pueden no recuperarse, que es la famosa muerte súbita, que tiene otras causas. Ah, perdón, perdón. ¿Eso es lo que se conoce como muerte súbita? Sí. ¿Ya? Pero no es la misma amnia del adulto. Ahí son amnias que son por inmadurez, no por obstrucción, generalmente. Aunque si bronquitis obstructiva, hay factores que lo pueden agravar, pueden desencadenar episodios. Pero en un cerebro ya maduro, niños, adultos, el cerebro siempre va a reaccionar, entonces el peligro no está en quedarse sin respirar, el cerebro siempre no va a despertar. Así que no tiene que estar la señora pendiente del coazo ahí para despertar al maño. Siempre va a haber una reacción. La persona, bueno, se llaman microaspectares, son cortitos, duran de 3 a 14 segundos y uno no tiene conciencia. Pero se van produciendo cambios metabólicos, cambios hormonales que son los que causan daño. Uno sube de peso, sube el azúcar, sube la presión arterial, aumenta tres veces el riesgo de hacer un impacto o un accidente vascular, aunque la persona no fume, sea deportista, no tenga ninguno, no tenga sobrepeso. Solamente por el hecho de tener una cierta cantidad de apneas por hora, esa persona tiene tres veces más riesgo de tener un accidente vascular o un infarto cardíaco. Y si la oxigenación es mala, además va matando neuronas todas las noches. Entonces el mal descanso produce mal rendimiento al otro día, ando más lento, ando más leso, pero si oxigeno mal, eso ya se va transformando en algo permanente porque estoy acelerando mi envejecimiento sobre el lado. Oigo, doctor, ahí, a ver, en los niños generalmente sucede, por ejemplo, que tienen problemas de sonambulismo, de pesadillas, de terrores nocturnos. Esos son obviamente también gatillantes de un mal dormir, ¿no es cierto? A ver, en general, el sonambulismo, los terrores del sueño y los espectadores confusionales que a cierto punto son normales, son bastante hereditarios, y cuando ocurren a lo lejos y todo, la verdad es que no necesitan tratamiento. De hecho, los niños ni los recuerdan. Si uno no fuerza que se despierten, el niño ni se va a acordar de haber tenido el episodio. Si tienen episodios muy intensos, donde corren riesgos, o sea, cuando se atropiecen, se han lesionado, o son muy continuos, muy seguidos, ahí sí uno tiene que intervenir y fijarse, por ejemplo, si ese niño es roncador, y puede ser que las apneas estén haciendo que su sueño se interrumpa mucho y haciendo que en vez de tener un episodio de las perdidas, como lo ocurre a la mayor parte de los sonámbulos, esté teniendo episodios toda la semana o, muy frecuentemente, que no es lo habitual. Y eso es lo mismo que pasa con un adulto. Que los adultos no vuelven a tener sonambulismo y a veces, cuando lo tienen, es porque, en realidad, lo tuvieron de niño, y cuando empiezan a roncar y a hacer apnea, lo vuelven a tener de adulto. Oiga, doctor, ¿hay algunos medicamentos que puedan gatillar, por ejemplo, este mal dormir, o sonambulismo, o las pesadillas? ¿Por qué vienen, en realidad? Mucha gente dice, no, es que comió mucho tarde, o tiene cargado el pecho, ¿no? Siempre decían que dormir, por ejemplo, con las manos, ¿es así o es puro mito? No, dormir con las manos sobre el pecho no influye en nada. Pero sí una comida pesada, por ejemplo, muy condimentada, muy grasosa, de difícil digestión, produce un sueño más inquieto y aumenta las probabilidades de presentar, por ejemplo, no le va a producir sonambulismo a una persona que nunca lo ha tenido. Pero la persona que sí lo ha tenido, o que tiene la predisposición para hacerlo, puede gatillar un episodio. El alcohol, por ejemplo, que también fragmenta el sueño, a uno le da sueño y uno se vuelve más rápido, pero produce un sueño de bien mala calidad y aumenta también la probabilidad de tenerlo. Entonces, cualquier elemento que interrumpa nuestro sueño, ruido externo, calor, alcohol, nicotina, la fiebre, dolor, hay algunos medicamentos, pues ya en la lista puede ser en forma de empezar a hablar de cada uno, pero todas estas cosas que interrumpen el sueño, que producen un sueño más superficial, pueden efectivamente gatillar estos episodios y desencadenarlos, pero no causarlos. Oiga, a ver, hemos hablado mucho de las cosas que la causan, de cómo puede ser que se mejore, hablemos de eso ahora, cómo puede ser que algunos consejos, por ejemplo, cuando me refiero, cuando es tratable no medicamentosamente por ustedes, como por un médico, ¿qué consejos nos da? Es lo típico que dicen, no vea televisión hasta tarde, o no esté metido en el computador, o no esté metido en el teléfono, lo cual es muy difícil, digamos, hasta muy tarde, ¿no? Cuéntame, ¿qué consejos nos podría dar o alguna estrategia para dormir mejor? Primero hay que entender que la gente que no tiene problemas para dormir, no es necesario que se apegue tanto a estas reglas, es como la persona que no tiene diabetes puede comer helado, azúcar y esas cosas tranquilamente, ¿ya? La gente que no tiene problemas de sueño puede tener televisor en la pieza, estar con el teléfono esta tarde, no hay problema. La gente dice, ¿por qué dicen tanto a esta cosa si no influye? Sí, la gente que no tiene problemas de sueño, no importa. Pero quien sí tiene problemas de sueño tiene que cuidarse como si fuera un diabético cuidándose del azúcar, porque les influye de manera súper importante. Nuestro reloj biológico se basa en las cosas que ocurren fuera de nosotros para ordenarse. Y si las señales que le llegan son contradictorias, son congruentes, son cambiantes, son inadecuadas, se nos va a desordenar el sueño. Entonces tenemos que partir, por ejemplo, por un horario ordenado. Si un día nos acostamos una hora, otro día nos acostamos otra hora, nos despertamos más tarde, el cerebro no va a ver ninguna necesidad de quedarnos dormidos temprano si podamos dormir hasta más tarde. Entonces tenemos que darle una cierta estructura a nuestro ciclo de sueño. Eso también incluye los otros horarios, el horario de actividad física, el horario de las comidas, porque eso también va ordenando todo nuestro ciclo biológico. Un segundo dato, es súper importante no mirar el reloj en la noche. Hay gente que se pone a mirar qué hora es, cuánto rato llevo sin dormir, a qué hora me desperté, cuánto rato me queda para dormir, lo único que genera es angustia. Y normalmente uno no calcula cuánto rato he dormido. Yo no sé si estoy durmiendo seis horas treinta y tres minutos, o siete horas dos minutos, yo duermo nomás. Y cuando empiezo a calcular cuánto es, transformo algo que es natural y espontáneo, en algo que es mecánico y artificial. Y eso me echa a perder todo el proceso de sueño, lo llena de angustia y lo frena, lo traba, un fin de cuentas. Si yo no tengo sueño, es muy difícil que me vaya a dormir. Es como si yo tomo un plato de talleín gigante y digo, coma. Yo es que no tengo hambre, coma. No me lo voy a comer con agrado y no lo voy a disfrutar. Y probablemente me cueste terminarme ese plato. Con el sueño pasa lo mismo. Si yo le digo a una persona que se duerma a la fuerza, va a ser muy difícil que lo haga si no está lista para dormir. Entonces, la persona tiene que ir a acostarse en el minuto que realmente esté con sueño. No solo cansada, porque todos llegamos más o menos cansados a la noche. pero es importante que si no está lista con sueño, no se meta a la cama. Y ojalá ni siquiera al dormitorio. Y en ese mismo sentido tiene que llegar con sueño y por lo mismo no tiene que descansar tanto. Y en ese sentido evitar la siesta. Porque si yo duermo esta tarde o duermo siesta, no voy a llegar lo suficientemente cansado a la noche. Y si me quedo metido en la cama cuando me despierto en la noche y estoy desvelado, al final yo creo que no duermo, pero estoy dormitando. Duermo un minuto, dos minutos, siete minutos, me quedo con la sensación de que no dormí, pero dormito. En fin de cuentas igual es sueño. No es buen sueño, pero es sueño. Y por eso mismo tampoco estoy tan cansado como para la noche siguiente dormirme profundo y de corriente. Eso también influye en que este sueño, este mal sueño insomnio se perpetúe en vez de reordenarme rápidamente. Oye, por supuesto lo de las pantallas que mencionaba ella todo el mundo lo sabe. Lo que es el mejor de la cama. Sí, en general con el tema de los niños pasa eso, ¿no? Pero también leí por ahí en alguna parte que era muy bueno el dormir con una habitación a oscuras para aquello de que, no sé, algo pasaba con la glucosa, algo pasaba, ¿nos puede explicar? ¿Es verdad eso lo que yo vi o no? Lo que yo leí, o sea, lo que yo leí, lo leí, pero no sé si es verdad. Como mencionaba al principio, nosotros para poder decir que un cuadro tiene que tener las condiciones ambientales adecuadas, de silencio, de temperatura y de luminosidad adecuada, y esa luminosidad incluye oscuridad, eso no significa que tenga que tener oscuridad absoluta, ¿ya? Un fondo basta con que sea una luz muy tenue, en la noche, por supuesto que cuando ya está todo oscuro y una fuente de luz pequeña se amplifica, pero la verdad es que en términos técnicos uno habla de 10 lux, que es una cantidad de luz muy pequeñita, pero significa que no es necesaria la oscuridad absoluta. ¿Qué pasa? Nosotros, nuestro cerebro produce una hormona que se llama melatonina y la almacena durante el día y cuando deja de haber una cierta cantidad de luz ambiente la empieza a secretar y ahí nos da sueño. Entonces, si yo mantengo la habitación iluminada o tengo las piezas oscuras pero estoy con el teléfono acá cerca, ya va hasta la luz del teléfono, de un tablet, de un notebook que está suficientemente cerca para inhibir la secreción de esa melatonina y por eso no inicia mi sueño. Y si al revés, también me despierto en mitad de la noche y me pongo a mirar al teléfono porque estoy aburrido y esa luz también le dice a mi cerebro que la noche se terminó y poder volver a quedarme dormido se acabó. Entonces, sí es importante la oscuridad pero que es necesario que sea absoluta. Hay gente que es un poco más sensible y tiene que ponerle cinta ahí aislante, por ejemplo, esta negra para tapar el LED del televisor y eso ya es una necesidad individual y que, bueno, se respetan por supuesto y todo. Hay gente que pone blackout o estas presiones metálicas que nos ayudan a aislar tanto del ruido como de la luz pero ya entra dentro de sensibilidades más personales pero no es un requerimiento global. Bueno, doctor, usted mencionó ahí una hormona que se vende como medicamento en las farmacias y es de libre disposición. ¿Sirve realmente, uno se puede de alguna manera automedicar o también han encontrado que la automedicación en algo que se supone que sería inocua para el ser humano pero parece que también tiene problemas con si no es recetado en alguna ocasión específica para una persona? No hay ningún medicamento en ninguno que sea absolutamente inocuo. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios incluso los naturales los homeopáticos todos tienen efectos secundarios. O sea, si no producen algo no tienen ningún efecto entonces ni una posibilidad de que no tengan efectos secundarios si es que no son realmente activos y la melatonina no es la excepción. Ahora, dentro de eso hay más seguro y más en fondo complejo. La melatonina es natural lo produce el cuerpo humano es igual a lo que tenemos ya dentro de nuestro cuerpo y en este caso la mayor parte de las melatoninas que se consuman son de origen vegetal se sacan de las plantas ¿ya? Así que es una cosa tan universal que hasta las plantas lo tienen ¿ya? En general para la mayor parte de los adultos es seguro utilizarla. Yo diría que la principal contraindicación es en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes artritis reumatoide psoriátrica lupus etcétera ese tipo de enfermedades ya donde hay autoantipuerpos no debieran utilizarse porque la melatonina no solo tiene funciones del ciclo sueño vigila tiene funciones inmunológicas tiene funciones hormonales dentro del cuerpo de la maduración biológica y por eso mismo no se indica en niños y adolescentes por periodos prolongados porque no sabemos qué pasa en cuanto a su desarrollo puberal por ejemplo en animales se utiliza para acelerar su desarrollo puberal para que maduren más rápido para hablarlo en simple y se reproduzcan más rápidamente entonces no sabemos qué va a pasar en los niños si uno se las da por periodos muy prolongados entonces uno puede en un adulto razonablemente utilizarla pero en los niños y adolescentes siempre por periodos muy cortitos y hay que tener harto cuidado porque en Estados Unidos por lo menos hay casos fatales de intoxicaciones por melatonina porque la gente las daba así a pasto vienen en formas como de dulce entonces los niños se las tomaban como un dulce literalmente y tomaban dosis excesivas o los papás se las daban ya de estar saturados entonces se les daban más y más y más porque la melatonina no es la solución la melatonina es una parte de un tratamiento que tiene un cierto objetivo que en general tiene que ver con reordenar el horario la melatonina no es un inductor de sueños sino que más que nada ayuda a reordenar el horario y si yo tomo melatonina pero me quedo con el celular esperando que me llegue el sueño estoy remando para un lado y con el otro brazo remando para el otro y me voy a quedar dando vuelta en el círculo en el mismo lugar entonces si no va de la mano con el resto de las medidas no farmacológicas la verdad es que bien poco va a ser la melatonina hay dos cosas una quiero que me hable un poquito del tratamiento y de algunos exámenes que ustedes hacen para ver el tipo de trastorno del sueño que tienen las personas pero también quería comentar una pequeña un pequeño cosito ahí sobre el tema de la hierba de San Juan que de repente ha sido muy difundida no solamente acá en Estados Unidos incluso tengo entendido que la prohibieron porque si bien es cierto como dice usted es de una hierbita pero parece ser que no es tan así bueno los venenos también hay algunos venenos que vienen de las cosas naturales ¿no es cierto? la cicuta por ejemplo viene absolutamente de una plantita entonces coménteme una pequeña cosita porque yo sé que hay mucha gente que toma aquí hierba de San Juan se vende libremente la hierba de San Juan no tiene ningún rol en los trastornos de sueño y como decía todos estos digamos incluso compuestos naturales se tienen que procesar para que el organismo los elimine y una mayor parte de las hierbas de San Juan no es excepción se procesan a nivel hepático y eso hace que puedan interactuar con medicamentos entonces pueden subir o bajar niveles de otros medicamentos pueden hacer que otros medicamentos se vuelvan ineficaces o que actúen en exceso un medicamento por ejemplo para bajar el azúcar puede bajarla demasiado o un anticoagulante puede pasarse a la mano o al revés no actuar y yo terminar teniendo un evento un accidente vascular etcétera no controlar bien mi presión arterial o causar terminar causando daño hepático además que muchas veces los laboratorios que producen estas en el fondo en los suplementos naturales no tienen la misma fiscalización y el mismo rigor que al que someten y al que obligan a los laboratorios que producen fármacos tradicionales entonces uno no sabe qué excipientes utilizan con qué rigor son producidos estos fármacos entonces a veces tienen contaminantes a veces tienen excipientes que son más tóxicos que el mismo la misma hierba que se está consumiendo entonces hay que tener harto cuidado con el origen a veces se compra en las ferias libres y uno puede estar consumiendo cualquier cosa menos hierba San Juan así que hay que tener alta precaución con ese tipo de utilización Oiga doctor antes que me cuente el tipo de tratamiento y cómo hacen estos exámenes cómo pesquizan los trastornos del sueño cuénteme cuánto es lo normal que uno debe dormir porque cuando cabro chico cuando bebé digamos duermen todo el santo día pero de ahí en adelante va bajando y hay mucha gente que dice no el adulto mayor se queda dormido a cada rato tiene que dormir mucho y hay otros que dicen que no que ya los adultos mayores deberíamos dormir cada vez menos en realidad bueno ahí justamente usted dio con la clave que tiene que ver con la edad ya en el fondo el tiempo de sueño normal para empezar es distinto de persona a persona no todos necesitamos lo mismo esto de que todos necesitamos ocho horas es un mito urbano ya va cambiando con la edad los recién nacidos más o menos entre doce dieciséis horas diarias los escolares alrededor de diez doce horas diarias los adolescentes entre ocho diez horas diarias y los adultos más o menos entre siete ocho horas diarias el adulto mayor un poquito menos puede ser alrededor de siete horas y con el adulto mayor pasa que en general entre que cambia un poquito la fisiología la mayor parte jubila y tienen menos actividades compromisos obligatorios digamos de la voz y todo el día es un poquito más plano más parejo entonces después de almuerzo la somnolencia que a todos nos da cuesta un poquito más resistirla y tienden a repartir el sueño entre siesta y la noche entonces no es que duerman menos en total sino que tienden a repartir el sueño entre el almuerzo y la noche entonces muchos se quejan de que duermen muy poco en la noche pero claro cuando uno le dice fíjese bien duermen una siesta de media hora una hora a veces más después del almuerzo y después en la noche como les comentaba antes les queda poco sueño entonces se duermen temprano porque además eso pasa con los abuelitos que se duerman bien temprano y entonces se despiertan súper temprano y se aburren porque no hay nadie más despierto en la casa o a las 3 de la mañana entonces se unieron a las 9 se despertaban a las 3 y si uno se fija de 9 a 3 son 6 horas que es normal si uno le suma la hora después del almuerzo 7 horas está perfecto pero a las 3 están súper aburridos no quieren prenderte luz para no molestar entonces se quedan cortos de sueño pero no es que estén durmiendo menos o que estén mal sino que el horario está inadecuado y ahí uno los puede ayudar a ordenar un poquito el horario oiga y cómo se adecua esa cuestión cómo se hace el tema para ver por ejemplo pienso en las personas que tienen turnos y que esos turnos van cambiando van rotando de repente tienen turnos de noche de repente turnos de día y el cerebro ahí la melatonina tiene que funcionar rápidamente ¿cómo hacen ustedes esas pesquisas? ¿hay tratamientos para las personas que tienen trastornos del sueño? sí absolutamente es una de las cosas bonitas por eso me dedico a esto porque tiene tratamiento y uno puede ayudar bastante a la gente bueno el tema de los turnos es bastante más complejo porque hay muchos tipos de turnos distintos entonces va a depender la duración de los turnos el sistema de rotación que tengan etcétera cómo va a ser el esquema que necesitamos para cada persona que haga turnos pero en términos generales para los trastornos del sueño lo más importante es hacer una buena historia conversar bien con la persona sobre sus hábitos sobre sus síntomas y identificarlo en el caso del insomnio en general basta con lo que llamamos nosotros una buena anamnesia una buena historia clínica y la mayor parte de las veces ahí somos capaces de encontrar la causa y poder iniciar directamente el manejo ¿ya? en otros casos necesitamos hacer estudios de sueño por ejemplo las personas que tienen ronquillo y la apnea es fundamental hacer estudios de sueño ahí tenemos que hacer este estudio que se llama polisomnografía un nombre medio raro y enredado pero básicamente significa monitorizar a la persona durante el sueño en una noche completa si la persona normalmente va y se queda en un laboratorio de sueño también se puede hacer en la casa ¿ya? y nosotros le ponemos muchos sensores electos literalmente desde la cabeza hasta las piernas ya son como reinterpretantes sensores pero son todos externos no hay nada invasivo y la tarea de la persona es dormir ¿no? es parecido que se pueda con toda esta cosa es un sueño habitual y ahí vemos las etapas de sueño cuánto demora quedarse dormido si hace pausa no hace pausa qué tipo porque hay distintos tipos de pausas respiratorias si le baja el oxígeno en medio de las pausas etc si hay movimientos anormales todas las cosas que pueden estar interrumpiendo el sueño y dependiendo de lo que encontremos vamos a ir planteando los tratamientos lo más importante es que el tratamiento tiene que ser a la causa del insomnio porque si el insomnio tiene que ver con justamente temas de estrés y de tensión tengo que ir orientándolo por ese lado si tiene que ver con los hábitos va a ser trabajado por ese lado si la persona se está despertando en mitad de la noche justamente porque está haciendo amnias aunque no sea consciente de eso por mucho medicamento que yo le dé para dormir se va a seguir despertando e incluso va a ser peor porque las pastillas para dormir hacen mal para las amnias entonces va a tener más amnias va a oxígeno es peor además va a quedar terminado va a terminar enganchado en una pastilla que no va a poder dejar después y que no le va a solucionar al problema entonces y que le está haciendo peor para estas amnias por eso es importante siempre identificar primero la causa y en base a eso iniciar el tratamiento muchas gracias muchas gracias doctor Leonardo Serra por haber estado hoy día con nosotros yo creo que fue súper esclarecedor todo lo que nos habló acerca de lo importante que es dormir bien ¿no? tengo entendido que no sé si acá en Chile pero tengo entendido que en España por lo menos el lema de este año es duerme bien envejece sano muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros encantado muchas gracias por la invitación y a todos los mandos obviamente yo les quiero decir entonces que claro que es bueno obviamente es bueno dormir bien porque uno amanece bien amanece con ganas de hacer cosas y nos anda arrastrando los pies todo el santo día así que ya sabe si es su problema ya ya le ha pasado ya está pasando muchas veces usted tiene que acercarse a un neurólogo especialista en sueño le van a hacer los exámenes le van a hacer estos y le van a ver el tema del tratamiento si a lo mejor es un tema solamente de físico porque a lo mejor tiene un problema como decía el doctor las amigdalas grandes etcétera bueno ahí le van a ver muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y haber llegado a este punto de encuentro y esta noche puedan dormir bien con nosotros Gracias por ver el video.